A todo el desastre que viene haciendo el macrismo en su gestión, ahora le suma que quiere reformar el estatuto docente. Bueno, podemos empezar por ahí, Maru. Contanos, porque el otro día les apareció la ministra de Educación en la legislatura. Así es, ¿cómo estás, Milsi? Buenas tardes. Gracias por llamarme, un saludo para toda la gente de Urbana, toda gente muy querida. Y sí vino la ministra Soledad Acuña después de cuatro años, como le marcábamos, ¿no? La última vez que había estado en esta legislatura fue en el año 2018. Después, durante cuatro años, no volvió a aparecer. Tiempo tenía, porque la hemos visto recorrer canales y canales y canales de televisión, pero se ve que no tenía tiempo para los representantes elegidos por el pueblo en la ciudad de Buenos Aires. Las últimas veces que estuvo en esta legislatura muy bien no le fue, porque, como le mencionábamos y le recordábamos a la ministra, había estado defendiendo un presupuesto del 17% para educación, un presupuesto de recorte, ¿no? Es importante que todos lo sepamos, que lo recordemos, desde que asumió Mauricio Macri en la ciudad. Hasta el día de hoy, después de estos 15 años de gestión del mismo signo político en la ciudad de Buenos Aires, que es el presupuesto destinado a educación se redujo en más de 10 puntos. Entonces, en ese momento, la ministra había venido a defender un presupuesto del 17% destinado a educación y no volvió más. La última ley que se votó, muy importante, vinculada a educación en esta legislatura, fue la Unicaba, que se votó con una legislatura completamente vallada, con muchos manifestantes de la comunidad educativa del sector terciario en la ciudad, en la puerta de la legislatura, y una ley que votó el PRO en absoluta soledad, sin ni siquiera su coalición de gobierno, ¿no? El radicalismo incluso se opuso a esa ley porque intentaba dar por tierra con los institutos de formación docente que existen hoy en la ciudad. Y vuelve la ministra a esta legislatura a presentar un proyecto que, como bien vos decías, representa una reforma del estatuto docente y que trae consigo una trampita, porque es una ley que incorpora, además de la posibilidad de brindar incentivos por capacitación a los docentes, incorpora una reivindicación histórica del sector educativo, que es una deuda que tiene la ciudad hace más de 12 años, que es la titularización de los docentes. Un proyecto que fue presentado por nuestro bloque, la diputada María Rosa Muñoz en su momento, yo luego continúe con su trabajo, en la ciudad de Buenos Aires existen más de 6.000, 7.000 docentes que están en su cargo, pero que no cuentan con todos los derechos que tienen por estar en su cargo porque no fueron titularizados. Bueno, el proyecto que trae Acuña incorpora la titularización de estos docentes, pero como les decía, trae consigo la posibilidad de incentivar a los docentes según su capacitación. Esto en principio, para quien no es del mundo de la educación, puede decir, bueno, yo puedo estar de acuerdo con que a los docentes le paguen más por estar más capacitados. De hecho, es algo que hoy sucede, que es lo que le decíamos a la ministra. Hoy los docentes que más se capacitan son los que tienen más puntaje y como tienen más puntaje pueden ascender y acceder, exacto, concursan y acceden a otros cargos. El problema acá es quiénes van a hacer esas capacitaciones, a qué docentes se van a capacitar y a qué docentes no se van a capacitar, cuáles son las entidades que van a ser las que efectivamente lleven adelante esta capacitación y un problema muy grande que es si nosotros creemos que es mejor aquella escuela en la cual hay docentes cumpliendo la misma función y cobrando por ello un monto distinto. La experiencia internacional lo que muestra es que esto siempre trae consecuencias negativas para el funcionamiento de la escuela, ¿no? Partiendo de la base, además, de que lo que necesitamos discutir para el sector docente en la ciudad es mejores condiciones de trabajo más que algún incentivo a capacitaciones que no sabemos quiénes las van a brindar. Entonces, intenta la ministra con un proyecto como estos lavarse la cara, poner como si fuera la gran transformación educativa en un proyecto que, en principio, tenemos muchas diferencias respecto de cómo puede llegar a hacerse la implementación y llevarse adelante la implementación del proyecto y, en segundo lugar, simplemente recupera una deuda que tiene el gobierno de la ciudad para con los docentes, que es su titularización y que, bueno, es una iniciativa del frente de todos, en principio. Maru, te cambio un poquito no el tema, porque seguimos hablando de educación, pero aprovechando la visita de la ministra ahí a la comisión, en la legislatura, ¿no pudimos obtener alguna respuesta respecto de la cantidad de vacantes que faltan en la ciudad de Buenos Aires? No pudimos obtener una respuesta, se lo preguntamos, tuvimos la posibilidad de preguntárselo, incluso de decirle a la ministra, si no está de acuerdo con la cifra que nosotros manejamos, que no es una cifra oficial, porque hay que decir que el gobierno de la ciudad hace cuatro años que no brinda la cifra oficial de cuántas son las vacantes que faltan, bien saben los vecinos de la 31 las dificultades que tiene la inscripción online, lo difícil que es, lo burocrático que es llevar adelante esa inscripción online, bueno, esa inscripción online les permite a ellos tener fácilmente el número de cuánta gente se está quedando afuera. Nosotros creemos que son 56.000 personas las que quedan en lista de espera, las que iniciaron el trámite pero no lo terminaron porque les faltaron entregar alguna documentación y no contaron con ayuda para hacerlo, 56.000 en toda la ciudad en gran medida en el nivel inicial. Se lo preguntamos, le dijimos, nosotros creemos que son 56.000 pero ustedes tienen la información, ¿por qué no la ponen arriba de la mesa para pensar estrategias para poder resolverlo? Y es un tema al que la ministra evidentemente no le importa, no le interesa hablar, no lo quiere decir, solo se remiten a decir que en algún caso y en algún medio en donde lo pueden decir sin que haya repreguntas que en la ciudad de Buenos Aires no faltan vacantes. Después niegan la problemática, no hacen alusión a un tema que bien sabemos es súper complejo en la ciudad que aumenta año a año que se profundiza y que no está habiendo medidas en el corto y en el mediano plazo para resolverlo. Veíamos mil si analizábamos el plan plurianual de obras, es decir, ¿qué obras va a hacer la ciudad en los próximos dos años? Ninguna escuela, ninguna escuela figura en ese plan plurianual. Entonces, claro, no lo identifican como problema, no llevan adelante acciones para resolverlo. Bueno, sin embargo, la RETA lo dijo en el discurso inaugural de sesiones el primero de marzo, reivindicó la construcción de las 54 escuelas que terminan de construir ahora, las 54 escuelas que se habían comprometido. Hace poquitos días nos enteramos, sí, que son refacciones, hace poquitos días nos enteramos que lanzaron el pliego, se aprobó el pliego de licitación para el traslado de la Indira Gandhi que lo van a dar como una construcción de una escuela cuando en realidad pretenden cerrar una escuela de excelencia con un proyecto único en la Ciudad de Buenos Aires como la de la Indira Gandhi ponerla en el corazón de la Villa 31 del barrio Padre Carlos Mujica en un terreno que ni siquiera es de la Ciudad de Buenos Aires. Son terrenos nacionales, son cosas increíbles, ¿no? No, totalmente. Lo que vos decís de las 54 escuelas sumamente importante dicho por el propio Felipe Miguel, jefe de gabinete de ministros de la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de ellas son traslados como el caso de la Indira Gandhi que me parece importante detenernos en este caso que sé que ustedes mil si hacen un seguimiento pormenorizado pero es importante que todos los vecinos y las vecinas sepan que si no conocen la escuela tienen que ir a conocerla o tienen que enterarse a qué escuela están yendo hoy los chicos cuando van a la Indira Gandhi, ¿cuáles son las ventajas que tiene la escuela que tienen hoy? Que la verdad que es increíble, ¿no? Esa cantidad de hectáreas de verde que les permite a los chicos llevar adelante una gran parte de su día en un territorio que tiene un montón de ventajas también a la hora de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Sabemos, digamos, que en el barrio se vive aún al día de hoy y luego un montón de plata con la que se endeudó el gobierno de la ciudad para urbanizar no contamos con los espacios que se necesitan para el esparcimiento, para la recreación, para el desarrollo de una vida digna y tenemos una escuela que como vos decías es modelo respecto a la infraestructura que puede garantizarle a los chicos y a las chicas que asisten a la Indira Gandhi. Por eso no podemos aceptar el reemplazo de una escuela por otra. Por eso digo, es otra discusión que se va a hacer en ese predio, que quieren hacer en ese predio, que piensan los vecinos que es lo mejor para ese predio en el fondo del barrio, pero de ninguna forma podemos aceptar que reduzcan las condiciones con las cuales hoy los chicos están aprendiendo y los docentes están enseñando como es el caso de la Indira Gandhi. Durante todo este año vamos a tener que estar atrás de este tema, ¿no? Porque como bien vos decía salió la licitación, hay que estar acompañando a esa comunidad y hay que estar informando en el barrio cuáles son esas condiciones que no hay que resignar a la hora de pensar en la enseñanza para los chicos y las chicas. Pero es una constante, no solo el hecho de trasladar escuelas, sino de vender tierras, ya no lo pueden hacer porque no pueden vender tierras con la composición que tienen en esta legislatura, pero hoy en día asistimos a una serie de subastas por proyectos de ley que ya salieron de tierras públicas que bien podrían utilizarse para generar nuevas escuelas, para generar nueva matrícula, para resolver el problema de los vacantes. Nosotros venimos siguiendo el caso de un jardín en Pringles, un jardín de infantes que tiene un edificio lindero que es la quinta vez que el gobierno de la ciudad la pone en subasta y que hay un proyecto muy consensuado entre el consejo consultivo de la comuna 5 y demás para que allí haya un jardín. Bueno, son innumerables la cantidad de terrenos en la ciudad de Buenos Aires que son tierras públicas. El caso del Santa Rosa en la comuna 6 y así. Ahora, en lugar de avanzar en ese sentido se avanza con la intentona de construir distritos como el distrito del vino y cerrar otra escuela. En este caso, la escuela nosotros nos hemos ocupado largamente del tema, del Palacio Cese, la escuela de sordos. ayer una nueva movilización vos estuviste participando de la misma, ¿no? Así es, ayer estuvimos porque hace 15 días aproximadamente el gobierno de la ciudad en su calidad de dos funcionarios específicamente que corresponden a la cartera de educación se habían acercado al Palacio para llevarse la llave del Palacio y como bien vos decís, digo, esto seguramente ya lo han dicho pero para que vean lo terrible que es Acuña y el gobierno en general cuando quieren avanzar sobre derechos. ¿Cómo se entera la directora de la escuela Airolo que el Palacio Cese se iba a utilizar para el distrito del vino? Por un tweet, por una comunicación de la secretaria de Cultura de la provincia de Mendoza que vino a recorrer las instalaciones y que ya estaba dando por sentado que ese palacio se iba a utilizar como el museo del vino. Esa es la comunicación mediante la cual la directora que tiene a su cargo digamos como la responsabilidad civil de ese palacio y de la escuela en general se entera que el gobierno de la ciudad pretendía borrar de un plumazo a la primera escuela de sordos que existió en Latinoamérica que es un elemento constitutivo de la comunidad sorda y de la lucha de la comunidad sorda por pelear por espacios de integración. Bueno, esos son los mecanismos tan perversos que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No pudieron llevarse la llave hace 15 días, se comprometieron mediante un acta firmada por estos funcionarios que no iban a hacer nada en esas instalaciones que no sea con la comunidad educativa, pero sabemos cómo funcionan. No, si nos descuidamos, si la comunidad educativa se descuida, ellos avanzan. Por eso ayer hubo una nueva movilización de la cual participamos. Desde el bloque también impulsamos un proyecto de ley para patrimonializar el bien intangible que es el uso que tiene ese palacio y que tuvo ese palacio durante tantos años y que entendemos también tiene que ser preservado además de la fachada y además del patrimonio material, ¿no? Acá hay una historia que es de una comunidad que la verdad está muy decidida a no dejar avanzar a Horacio Rodríguez Larreta con el uso de estas instalaciones para otro fin que no sea el de seguir generando espacios de integración para la comunidad sorda. Así que, si ayer estuvimos junto a otros legisladores y vamos a seguir estando probablemente el 9 de abril haya un festival muy grande en la plaza de voto para seguir, digamos, poniendo ahí el cuerpo y manifestándose en contra de esta avanzada del gobierno de la ciudad. Bueno, Maru, te mandamos un beso ahora te vamos a ver en un ratito de nuevo en un video porque ayer el Dorita Costa hizo el profesorado de Dorita Costa para todas las personas que no son del barrio nos miran mucho en Urbana TV a través de TDA en toda la ciudad en todo el gran Buenos Aires entonces no todo el mundo sabe que el Dorita Costa es un profesorado histórico en el barrio Padre Carlos Mujica de los cuales Maru es una de las fundadoras y ayer hicieron una actividad muy linda una recorrida una marcha de velas por el barrio y ahí hicimos alguna notita también así que en un ratito te vamos a compartir con eso. Bueno, gracias y decirles también a todos que Dora Costa fue una maestra militante política militante del peronismo de base que dio clases en el barrio y qué importante recuperar a los compañeros de aquella generación en cada práctica cotidiana también por un barrio por una ciudad y por una patria más justa así que es un orgullo muy grande como todas las instituciones del barrio construidas por las organizaciones políticas que la verdad es que son un ejemplo de lucha y de una ciudad distinta a la que nos proponen desde el oficialismo así que gracias Mirce y seguramente nos estaremos viendo el jueves de la ciudad